Música Creemos que la cultura forma un pilar fundamental de la educación integral no solamente matemática, historia, ciencias, sino también el deporte, la cultura, la recreación y creo que lo que hace la Universidad de América es justamente vincular este tipo de espacios con la comunidad Estoy súper feliz por haber presentado acá como nuestro primer concierto inaugurando este repertorio Fue un trabajo súper harto con los chiquillos Bueno, la UDLA siempre ha sido muy acogedora con nosotros así que como que ha sido una muy buena experiencia, igual que las experiencias anteriores Música Vinimos a dar este taller de arpillera a las vecinas de este sector gracias a la invitación de la Universidad de las Américas así que estamos más que complacidas con este taller nos vamos con el corazón llenito porque nuestros saberes fueron aplicados Podemos acercarnos también a los barrios a través de estos talleres que es parte de la Semana de la Cultura, ¿no es cierto? y nos permite eso, el vínculo directo con la vecina en esta ocasión vinimos acá a la Universidad de las Américas a hacer una pequeña intervención de lo que es algo de cultura mostramos lo que es baile, lo que son los ori sacamos a bailar público lo interiorizamos un poquito más también en lo que nosotros hacemos A pesar de los nervios, fue bonito salir de las sectas regiones primera vez que salimos de Rengo, Rancagua, Rosario nos sentimos muy bien con este choco me gusta que abran estos espacios me siento muy encantado me siento muy encantado por la invitación y por la oportunidad y para mí como estudiante el poder combinar con mi pasión y la pasión de los artistas dentro del ámbito académico es perfecto y encantador y es un placer siempre poder hacerlo la verdad he quedado muy contenta porque hemos trabajado justamente para este es un punto hito en nuestra línea de trabajo común así que estoy muy contenta el año pasado también nos acogieron y eso nos sirvió a nosotros también para ir generando otro tipo de actividades fuera del teatro pero también dándole espacio a las niñeces y adolescencias de poner en práctica lo que aprendemos en sala para nosotros es un tremendo placer un tremendo orgullo poder presentar a nuestros estudiantes porque para ellos es muy valioso tener instancias en las cuales puedan ofrecer su trabajo demostrar su talento y poner a proveer su conocimiento arriba de un escenario vivimos acá bastante preocupados por hacer una decorosa presentación bastante conforme por lo presenciado de haber entregado hoy día esta presentación a ustedes por la semana de la cultura me parece una instancia muy buena porque de partida es una universidad entonces para mí una universidad es un lugar donde se entrega el conocimiento se aprende y se comparte el conocimiento entonces a mi parecer dentro de una universidad el arte es algo necesario porque estimula la creatividad estimula las ideas la verdad es que es una danza a la que uno llega por casualidad porque es rara de ver y hay una mezcla muy especial en los vestuarios en los gestos en lo completo que es el disociar y armonizar la parte de arriba del cuerpo con la firmeza de los pies me parece una excelente iniciativa de parte de la universidad creo que es algo que debería ser imitado por otras casas de estudio creo que les da una gran visibilidad y también permite por supuesto que la gente tenga acceso a conocer este tipo de demostraciones artísticas que normalmente no se ven ellas, bueno, han bailado mucho escenario este es uno nuevo para ellas porque nunca habían bailado como con público tan cercano así que muy agradecida y feliz de la invitación que nos dieron justamente, personalmente no había escuchado de una actividad en la que un K-Pop venga a entrar a una universidad entonces especialmente nuestro grupo que se dedica a esto escucha a nosotros súper motivados, súper felices en venir a ver entonces agradecemos mucho el espacio de la universidad y se nos hace súper especial eso estamos súper agradecidos, súper contentos no, me encanta, me encanta que tengan, que exista la oportunidad que exista esta conexión entre mi escuela ESAM, la Escuela del Arte de Maipú y la América y poder que nos den el espacio para entregar nuestro trabajo y aquí la gente es muy receptiva y se nota que hay una apreciación de la cultura muy importante una instancia muy linda y muy fructífera para el desarrollo de la cultura y también principalmente para el acercamiento de la cultura a la gente yo no sabía que también podían venir vecinos acá me contaron que vienen vecinos, aparte de los estudiantes y los académicos o sea que se juntan todas las instancias de la sociedad digamos y también un poco desde lo que hago yo que es el canto lírico acercar este tipo de disciplinas que por ahí a la gente no puede acceder de otra manera no me lo esperaba, me llegó un correo con la iniciativa de la Semana de la Cultura por Melipilla y Maipú y la verdad es que lo encontré interesante, he escrito poemas antes esta es la cuarta vez que gano un concurso de poemas, me la jugué y aparte la temática me agradaba que era mi vida de estudiante yo soy egresado, como fue mi vida de estudiante y creo que fue una buena oportunidad y la verdad es que siempre se siente agradable que reconozca la hora más que ganar un primer lugar es poder saber de que llegó más allá de mí que soy el que lo creo La tercera jornada de nuestra Semana de la Cultura puedo decir que cerró con un broche de oro tuvimos distintas expresiones artísticas desde la música, desde el canto, desde el baile desde las expresiones que salen del alma, hacia el cuerpo, hacia las personas y fue extraordinario ver a académicos, docentes, vecinos, estudiantes vibrando, escuchando, sintiendo el arte, la cultura, tanto en Maipú y Melipilla Encuentro que fue maravilloso, cumplimos los objetivos que nos habíamos propuesto la idea era que nuestros estudiantes cada vez más tengan acceso a una parrilla más variada de actividades de todo tipo, desde las artes visuales, musicales y creo que la satisfacción de ellos fue en cada pasillo todos nos decían que estaban muy contentos Y me parece que es una iniciativa realmente importante desde todas las perspectivas, desde la perspectiva del desarrollo emocional, intelectual de nuestros estudiantes, pero también el vínculo que se establece con la comunidad Acá en Maipú yo creo que los primeros días fueron fabulosos y en este término de semana fue aún mucho mejor Esperamos que para los próximos años estas versiones vayan creciendo tanto en número de presentaciones como también en número de participantes de público y también tener mucha más variedad en nuestra parrilla programática esperando que la cultura llegue no solamente a nuestros estudiantes sino que también a nuestra comunidad Bueno, tremendamente contento y orgulloso, creo que fue una semana exitosa se notó que ya está en la tercera versión, creció mucho, una cantidad de artistas enorme música, canto, danza, creo que ha sido tremendamente positivo Felicito todo el trabajo de los académicos acá en Maipú porque realmente se notó un gran avance así que esta es una riqueza que llevamos obviamente a todos los estudiantes, a los vecinos a la comunidad en general y obviamente trabajando con la municipalidad así que creo que fue un éxito, así que muy contento